El diputado sandinista Wilfredo Navarro afirmó que el gobierno de turno está listo para abordar reformas electorales, pese a que se niegan a adelantar elecciones presidenciales como solución a la crisis sociopolítica que vive el país, y están descartando a la Alianza Cívica como una organización que participe en el proceso de consultas, que según la Organización de Estados Americanos, duraría seis meses. Se podrá tomar en cuenta algunos planteamientos de la sociedad civil, pero definitivamente los actores de este proceso de reformas tienen que ser los partidos políticos, y ya dijo la OEA que son tres ejes fundamentales. Uno es el referido a las reformas electorales, propiamente dicho. Otra, a las recomendaciones que van a ser para efectos de mejorar el comportamiento electoral en el país. Y el tercero son unas normas técnicas para ejecución a lo interno del Consejo Supremo Electoral. Miembros de la Alianza Cívica y partidos políticos de oposición aseguran que el adelanto de elecciones es la única salida al problema político de Nicaragua. A su vez no descarta que lo que quiere el presidente Ortega es buscar con reformas electorales, un nuevo pacto con organizaciones políticas, que ya cuentan con personería jurídica. Además que aquí no debe de haber una negociación entre partidos políticos y gobierno, aquí debe haber una presentación de reformas electorales a la OEA, que es la que va a venir aquí a implementar esa reforma, y es la que, entiendo yo, ha buscado y ha obtenido parcialmente el financiamiento, porque todo eso tiene un costo. Entonces, los partidos políticos, por lo menos nosotros, yo voy a hablar por Ciudadanos por la Libertad, a quien vamos a presentarle nuestra reforma, que ya lo hicimos, porque nosotros la presentamos desde hace más de un año, es a la OEA, y la OEA tendrá que recoger no solamente lo que nosotros estamos proponiendo, sino lo de los diferentes sectores, y ellos lo han dicho así. Nosotros no es ningún capricho que estamos pidiendo elecciones adelantadas. Estamos pidiendo elecciones adelantadas por una simple razón. El gobierno de Ortega es insostenible, no tiene reconocimientos internacionales, ha violado derechos humanos, ha habido corrupción desmedida desde que subió el poder. Por lo tanto, el adelanto de elecciones significa que los nicaragüenses podamos volver a sentarnos con un nuevo gobierno, y poder enfocarnos en el desarrollo y el crecimiento hacia el futuro, donde no haya violaciones a los derechos humanos, donde haya democracia plena, donde haya independencia de poderes, y donde tratamos de que no haya corrupción. Ante el ofrecimiento de su casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad a la Alianza Cívica, en unas eventuales elecciones adelantadas, esta organización opositora afirma que no es el momento de pensar en candidaturas políticas, sino presionar en la liberación de los más de 80 presos políticos, que permanecen en la modelo. Nosotros lo hemos dicho públicamente, de que este partido está a la disposición de la oposición, hemos hablado que no vamos a postular a nadie de este partido para candidato presidencial, y lo mantenemos, creemos que aquí hay cantidades de jóvenes que han demostrado realmente que tienen liderazgo, habrá que ver quiénes de ellos tienen las capacidades, porque no se trata solamente de liderazgo, sino de capacidades, gobernar un país no va a ser fácil, sobre todo en la situación que va a quedar Nicaragua. Por lo tanto, todos tenemos que hacer ese gran esfuerzo y pensar en qué es lo mejor para Nicaragua. Primero que todo, nosotros lo vemos esto en dos etapas, ¿verdad? O sea, como Alianza, y así lo veo yo, como Michael Healy, lo veo en dos etapas. Primera etapa es llegar a un acuerdo y solucionar el problema. Y segunda etapa es la etapa electoral. En la primera etapa todavía no hemos tocado el problema de a fondo, que es el tema electoral. En la segunda etapa no hemos llegado a ella, por lo tanto, yo creo que es muy temprano estar pensando en candidaturas y en candidatos, ¿verdad? La Organización de Estados Americanos también pidió que el tema de las reformas electorales de Nicaragua sean abordados en la mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica, a lo que el gobierno de Nicaragua se ha opuesto, aduciendo que ellos desde el 2017 desarrollan un protocolo de entendimiento en este tema, directamente con esta organización, hecho que nunca ha sido confirmado por la OEA a la oposición. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.